qué tal amigos saludos a toda la comunidad de este canal en esta ocasión me dirijo a ustedes para informarle sobre un fraude de una aplicación falsa imitando al código 12 20 y hago este vídeo porque mucha gente algunas personas me han enviado esta aplicación que aparece aquí que dice cálculo 12 20 es una página por ahí infame no no sé bien el nombre pero descargue la aplicación y aquí la estoy viendo y vamos a ver miren lo que aparece aquí fue como que le instalaron alguna calculadora o algo lo peor del caso es que este tipo de archivo puede traer demasiada consecuencia a su teléfono tiene demasiado virus demasiada publicidad abriendo desde que la abrimos aquí vemos que aparecen dos publicidades estos son publicidad que aparecen en esa aplicación que ellos están promocionando pero es para vender anuncios por ahí para que cada vez que usted abra esa aplicación lo primero que le aparezca sea un anuncio bien vamos a ver el caso el caso es que aparte de que no hace de todos los virus y toda la publicidad que tienen no hace la función que debe de hacer eso para que usted sepa los que se van a la vez a esa versión la descarga piensa que están haciendo lo mismo y para nada de lo mismo bien vamos a hacer varias pruebas miren según esta aplicación está que no parece ni una aplicación vamos a ver aquí usted supuestamente va a colocar el número que va a calcular lo vamos a hacer con la aplicación original y lo vamos a hacer con esta cosa bien vamos a calcular cualquier número el 25 por ejemplo aquí dice que hay que poner la fecha vamos a poner 22 de enero 01 vamos a poner aquí 2020 supuestamente le damos aquí a calcular lo primero que veo que sale es una publicidad miren todavía no ha salido el resultado que debe de salir y lo primero que sale es una publicidad para que ustedes vean que esto es una falsa sólo para vender publicidad bueno vamos a cerrar y seguimos cerramos la publicidad aquí me dice que la parte de resultado muy bien 20 resultado de la suma simplificado 2 la suma de la fecha 9 vamos a sumar aquí si es 20 la suma de la fecha la suma de la fecha 9 perdón 2 más 2 4 5 7 8 9 bien esa parte está bien y el resultado donde yo vi que siempre le va a dar el mismo resultado es aquí mire aquí abajo donde dice el número a jugar primer número a jugar y segundo número a jugar ahí vemos que dio 02 y 20 para que ustedes vean que no tiene nada que ver con la aplicación original porque esta aplicación está tiene un fallo aquí aparte de que no hace lo mismo cálculo tiene un fallo que cualquier número que usted aquí cualquier número que usted calcule le va a dar es siempre estas dos cantidades porque aquí no no varía vamos a probar con otro número por ejemplo pusimos el 25 vamos a poner el 50 le damos a calcular 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 mire otra publicidad desde que usted le da un número a calcular lo primero que sale es una publicidad ahí tenemos otra publicidad vamos a cerrarla cerrar si le damos a calcular al 50 calculamos otra publicidad sin salir vamos a calcular otra vez veis no deja ni que uno vea bien lo que sale y lo primero que salen es publicidad y publicidad eso le va llenando su teléfono de basura cerramos aquí aquí vemos que el resultado que te da a jugar siempre va a ser esto aquí número a jugar 01 y número a jugar 10 vamos a ver ahora en la aplicación original ya ustedes vieron que esta aplicación no tiene nada que ver con el canal no tiene nada que ver con los cálculos que se hacen aquí es simplemente una falsa una estafa para vender publicidad vámonos a la aplicación original está aquí está la aplicación original mire la diferencia y no le va a salir a usted ningún tipo de publicidad nada que ver vamos a ver entramos aquí métodos a esta puesto 12 20 que es la aplicación que promocionan ahí está tiene los tres códigos aquí aquella solamente utiliza el 12 20 y vamos a poner tiene la misma fecha que hice los cálculos con aquella aplicación vamos a colocar el 25 que calcule en la otra aplicación es un ejemplo y aquí tenemos el desglose de los resultados y vemos que la parte de número a jugar nos da 29 y en el simplificado 29 también ejemplo vamos a poner ahora el otro que calculamos en la aplicación falsa que fue el número 50 le damos a calcular y como ven ahí tampoco da el mismo resultado que dio la aplicación falsa ahí ven el desglose número a jugar 19 y el simplificado 19 también bien lo que quiero dejar dicho con esto es a muchas personas que se van descargar en esa versión que eso no es real y eso lo que está dañando le su su espacio de su teléfono porque eso es una aplicación para vender publicidad aparte de vender la publicidad de que le cobran a las personas aquí entramos y tampoco da ningún resultado desde lo real de lo que es es una aplicación totalmente falsa y hago este llamado a todos los suscriptores para que no estén descargando ese tipo de archivo que puede dañar su teléfono y puede traer algunas consecuencias vamos a hacer lo mismo otra vez para que vean aquí hicimos 22 01 22 mes 01 año 2020 calculamos el 50 mírenlo aquí que no le da ningún el mismo resultado que da la aplicación original de números milenio calculamos también el 25 que lo hicimos en la aplicación original le damos ni siquiera se quita la calculadora calcular tenemos que quitarla manualmente y mire que le da 22 20 que no tiene nada que ver con los resultados de la aplicación original y de inmediato ahí vemos cómo sale una una promoción también otro anuncio ya ustedes saben señores esto es todo por hoy para que tengan mucho cuidado descargando ciertos archivos por ahí de personas inescrupulosas y se puede decir que andan por ahí copiando cosas y mal informando a la gente ya ustedes saben mi gente lo quiero muchísimo nos vemos pronto por aquí ah 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 o ah ah